Es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con la tier list maker vale es digamos que es una lista vale de los mejores top vale Ya no los mejores tops sino posicionar los top dependiendo de sus categorías vale ya sabéis que ese más es lo máximo vale y de es lo peor Así que va en escala de mejora a peor vamos a ir en orden vale vamos a hablar de los top Aquí salen todos los campeones vale si que es verdad que a lo mejor no aparecen campeones como el jone por ejemplo o lilia tampoco aparece Pero bueno intentaré espero que no se me olviden pero bueno jone ahora mismo pues sinceramente no podría ponerlo en ningún sitio A ver lo he probado está bastante bien está muy roto opino y yo creo que se posicionará lo mejor entre la a y la s vale no creo que llegue a la s más Pero es muy probable a lo mejor le tienen que llegar a hacer algún cambio porque si que es verdad que está roto yo creo que la s más incluso podría llegar a entrar Pero bueno estaría entre la s más y la s en todo caso luego el tema de lilia tampoco está aquí en la lista que yo sepa Así que a lilia pues la pondría en línea sinceramente la a o en la b incluso entre la b y la a vale lilia es un campeón que está un poco en la mierda sinceramente Pero bueno a ver no está mal y tal en línea está bien tienes que saber usar muy bien vale tienes que saber moverte muy bien con el tema de las qs y las acumulaciones Y cuando tiras las cosas y darlas bien evidentemente pero bueno quitando eso no me parece un campeón muy 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 roto diré sinceramente es divertido eso sí A mí me divierte jugar con bambi pero bueno vamos a hablar de los campeones que salen aquí vale ya os he comentado los que no salen vale atrox ¿Dónde colocaríamos a atrox? sinceramente atrox a mí me parece un campeón que está bastante bastante bien vale y siempre y cuando sepas usar bien el tema de las qs junto con la e vale el deslizamiento Porque si sabes dar con los tres stuns de la q créeme que es bestial el campeón la putada es darlos bien Evidentemente como no los des bien ya sabes que no levantas al enemigo no infliges el daño que deberías de infligir entonces Luego tiene un ulti que está muy roto y demás pero bueno el cc le jode mucho y demás Sinceramente ahora mismo yo le pondría el a sinceramente podría llegar al a ese perfectamente pero tendréis que ser muy buenos con atrox vale Yo se estoy comentando los campeones mediante más o menos la jugabilidad de cada uno Aries mida así que no top a kali se puede jugar sí perfectamente pensad que a kali ahora mismo acaba de recibir un buffo y ahora mismo va a subir bastante En cuanto a escala no a kali estaría entre la a y la s vale sinceramente yo la pondría entre la a y la s quizá dentro de la s más que nada Porque con el buffo que acaba de recibir sí que se va a notar bastante y yo creo que va a estar bastante rotilla Si que es verdad que los nerfeos se le notaron mucho y la gente dejó de jugar con ella Pero la gente que de verdad sabe jugar con a kali yo creo que a kali está bastante bien sinceramente Y con el cambio que le acaban de hacer en el parche actual yo creo que va a escalar bastante bien Así que lo pongo en la s, en la s más no pero en la s sí que lo pongo alistar no, a mumu no, 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 no Bueno es que a s top apenas la veo así que no, 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 no Killing tampoco, K1000, vale K1000 en la s más Sinceramente K1000 es un campeón que está bastante bastante roto en el meta actual No nos digo que sea el mejor campeón de top para nada pero sí que es de los mejores Eso sí que es verdad, vale, hay mejores como Darius por ejemplo pero K1000 está bastante bastante bien Eh, tiene muchísimo CC, tiene mucho alcance, una habilidad que le cura y hace daño en área Una ulti de la puta hostia para deletear a alguien Quieras que no digamos que te pueda parecer de la puta nada, parece Spiderman Está bastante roto, vale, digamos pero evidentemente tienes que saber usar No es como Garen que está roto y no hace falta saber usar Pero bueno, Camille ahora mismo sí que está en la s más La pondría sinceramente bajo mi opinión, eh Esta es opinión personal 100%, vale Chogaz, sinceramente a Chogaz le pondría entre la y la s, sí que es verdad que es un campeón Lo único que con Chogaz es que tienes que dar con las habilidades y es muy fácil Si tú sabes jugar con Chogaz, sabes jugar contra Chogaz Y la mayoría de gente sabe jugar contra Chogaz, vale Y es muy fácil Y está bastante roto el tema ulti, puedes usarlo como si fuera un smite Y fuera de coña, luego termina haciendo mil de daño el hijo de puta Parece un puto smite Pero bueno, aún así le pondría la, sinceramente la s no lo subiría al Darius En la puta s y como el mejor top Es el mejor top en el meta actual Es un campeón que por muchos nerfeos que le hagan, que no le hace ningún puto nerfeo Sigue siendo el top más fuerte Lleva así 10, 11, 12 parches Ya estoy hasta los huevos de comentar siempre que Darius es el mejor Así que si queréis un campeón top con el que Tener mayor probabilidad de ganar la rank Es jugar con Darius, sí o sí, hácedme caso Diana Smith, top no la veo sinceramente Así que ni la comento Mundo, mundo sinceramente ahora mismo Yo lo pondría incluso la B El A podría estar perfectamente Tiene mucho pokeo, aguanta muchísimo Es full tank y tal Pero sinceramente luego a la hora de tener En una teamfight hace más chogas Hace incluso más atrox Es que mundo Ahora mismo yo le veo un poco La mierda sinceramente Y estaría entre la B y la C sinceramente Pero bueno, vamos a poner la B porque me da pena Vamos a ir luego con otro champ Vale, eco top Se suele jugar con eco mid y eco Y eco jungla Así que eco top como que no Draven top lo veo más a veces evidentemente Y de estos pues Fiora Fiora, otro campeón que es el segundo mejor Si no es el primero es el segundo Y encima le han buffado este parche Así que quizá Darius pase a segundo puesto Pero da igual, Fiora o Darius Si aprendéis a usar a uno de estas dos Carripoiger la partida perfectísimamente Porque están asquerosamente rotas Estos hijos de puta, vale Es así, es así Sigamos No, no, no Vale, gran plan es un top Que ahora mismo no está del todo mal Lo único que la gente no sabe usarlo Para empezar La gente que intenta usarlo no sabe usarlo Hay que saber usar muy bien Tiene una ulti bastante efectiva En una teamfight O incluso puedes llegar a gankear Estando en top Con la ulti Pasa una tontería No es por el daño Si bueno, por el puto CC que tiene Es un rango muy alto Muy rey y ancho El de la AR Y ralentiza bastante Pero sí que es un campeón Que está bastante en la mierda En el meta actual Es más, yo diría que estaría Incluso la C, fíjate Pero es que también la C y la D Es que me da pena ponerlos aquí Porque es que es lo más bajo De lo más bajo Pero bueno Ahora mismo sí Le pondría la C fijamente Y no os digo que sea mal que champ ¿Vale? Pero en comparación con todos los demás top Están muy por debajo Le tendrían que hacer algo Garen, otro campeón Que es lo más roto que hay Está más roto que Camille O están ahí Pero vamos Garen es el campeón más fácil del juego Y de los más rotos en top Así que Si queréis subir Darius, Fiora, Garen En todo caso Darius y Fiora Porque son súper fáciles de usar Y están muy rotos Así que ahí os lo dejo Ese más 100% Sigamos con los demás campeones ¿Vale o no? Garen es un top Sinceramente que la gente subestima Está muy muy roto No le voy a ponerle la S más Pero me dan ganas Es de los únicos tanques Que son tiradores ¿Vale? Tiradores es que Tienen distancia Tiene mucha distancia Y luego se convierte en un tanque Tiene una ulti Que hace daño en áreas Tiene una habilidad como la W En Mega Garen Que tiene varios a la vez Tiene el tema del boom Cuando es en Mini Garen Y en Mega Garen Pues tiene el tema de la roca Que tiene mucho alcance Darius que es un campeón muy completo ¿Vale? Tiene ataques a distancia Tiene mucho CC Luego se hace muy tanque Tiene una ulti Que en una Team 5 Bien tirada Es de las mejores ultis Etcétera ¿Vale? Por eso mismo se mantiene la S Y además teniendo a Tops tan rotos Como Darius Fiora o Garen Que son Amelés ¿Vale? Gagnar Como es a distancia Y tiene el boomerang Pues puede más o menos jugar Tanto Amelé Como Mega Gagnar Como a distancia Siendo a Mini Gagnar Así que lo dejamos en la S Más campeones Eh... No Graves es jungla 100% A mí sinceramente No me convence Mucha gente que lo juega Yo lo dejaría En la C más que nada Por el buffillo Que le han hecho Sé que lo van a jugar mucho Y va a subir a la B Pero sinceramente Yo lo dejaría en la C No me parece un top Es jungla En cuanto a top No ¿Eimer se puede jugar top? Sí Pero le pasaría más o menos Lo mismo Estaría entre la C y la B Pero no la C Diría yo Incluso la de Es que Eimer top Sinceramente Renta mucho más en mid Por eso en mid Está tan roto Porque como te pueden Gankear desde dos ángulos Y en mid Quieras que no No te pueden llegar A pokear y tal Y bueno Digamos que Eimer top Se puede jugar perfectamente Yo lo he jugado Y ha ganado partidas Pero en el meta actual Sinceramente Pues no No sé No es plan jugar con él Sinceramente Eh... Estaba ya hoy Vale Y ya hoy Sinceramente Me parece un campeón Que está bastante Bastante roto Siempre lo he dicho Es un campeón Que se cura muchísimo Eh... Es un campeón Que ni los de Riot Games Se entienden del todo ¿Vale? Fuera de coñas Es increíble Lo único que es lo que os he dicho A la gente Como no lo sabe jugar O apenas lo ha jugado tal Aperte un poco yo de fama y tal Y ahora no sé si estaba la A o el A B Pero bueno Yo sinceramente lo pondría en la S Porque me parece bastante buen top No para estar en la S más Eso desde luego El Gnar incluso estaría por encima de ella Hoy en mi opinión Pero bueno Ahí lo dejaría Eh... Aunque estaría entre la S y la A Con mi opinión Y Dalia es un campeón Que ahora mismo está en la D Y no es coña Está en la D o en la C Creo que era Es de los campeones que peor están Y yo creo que es de los campeones Más rotos del juego Pero tienes que saludar Y muy muy bien ¿Vale? Yo la llegaría a poner aquí A Kali más o menos por aquí Pero bueno Vamos a dejar a Kali aquí Más o menos O incluso no Antes que... Sí Vamos a poner Coño Han cambiado sus hijos de puta Vale ahí Y Dalia sinceramente está muy roto Tiene muchísimo daño Muchísimo sustain Eh... Muchísima movilidad Eh... Una ultinaria Eh... Pues estás saltando de continuo Pero tienes que saludar de puta madre Si no la sabes usar de puta madre Es como Katarina Mid Si no la sabes usar bien Ni la uses ¿Vale? Pues lo mismo pasa con Irelia Es mucho tiempo de práctica Y tienes que practicar mucho Pero cuando consigues usarla muy bien Es increíble Así que yo la pongo en la puta S Y eso que está en la D Lo hace En... Ahora mismo en cuanto a tier Se está en lo más bajo Cosa que no entiendo Pero bueno Para mí sinceramente Y personalmente Irelia sigue estando bastante rota Pero bueno Eh... Jax Jax es un campeón Que la gente subestima muchísimo Tío Yo sinceramente hasta lo colocaría La S Las veces que he jugado con Jax top Tío No he tenido casi ningún problema Ni para escapar Ni para atacar Ni para meterme en teamfight Ni para hacer engage Ni para... Es que no sé tío A mí me parece un campeón muy completo Mucho daño Mucho sustain Un stun de la hostia Que encima ahora dura más El tema de la E Que eso te vale muchísimos golpes La mayoría de los top Son a D No son a P Son a D Así que Jax tiene las de ganar Por así decirlo Dentro que cabe con la E Y... Como ahora se están jugando Muchos tiradores en top Bueno ahora un poco menos Pero a veces aparece Lucian, B y tal Pues quieras que no Jax No está del todo mal Contra esos campeones Como os he dicho Tiene el salto Un básico potenciado Una ulti para aguantar aún más Yo sinceramente Posicionaría más o menos Entre la A y la S Pero vamos a dejarlo en la S Bajo mi punto de vista Jax vale A Jax le pondría la A Sinceramente Jax está bastante bien Tiene mucho rango Pos jugar a melee Hace mucho Tiene mucho CC Pos jugar también Tanto a melee como a rango Tiene muchísimo rango Pero tienes que saber jugar con él Evidentemente Y la mayoría de Jax que veo No sabe jugar con él Una puta mierda O eres muy bueno O te vas a la mierda Aún así Jax en comparación Con todos los campeones en top Está muy por debajo Así que yo lo dejaría la A Si lo sabes usar Pero estaría entre la B y la A Más o menos Incluso yo me atrevería A ponerle la B Sinceramente Es que está Es una pena el personaje Porque está bastante guapo El personaje en sí Está bastante bien hecho El tema de cambiar de martillo Al disparo y tal No sé qué Pero Está bastante La mierda ahora mismo Así que yo lo pondría Sinceramente la B o la A Entre medios estaría Pero bueno Dejemosle la B Más que nada Porque en la B No hay casi nadie Sigamos Jhin No No Calista top Se veía antes Ahora ya no La voy a poner Porque sé que a muchos Es un tirador Le puede llegar a hacer mucho Counter a los tanques Tiene mucho rango No deja de moverse Está bastante bien Pero en top Sinceramente ya no renta Como rentaba Pero por eso mismo Lo voy a poner En la D o en la C Ahí estaría Pero lo pongo en la D Vale Sinceramente Os aconsejo no jugar la top Vale Se la jugué y jugué la DC Pero vamos Aún así que alista Ahora mismo No es que esté muy rota En comparación con todos los demás Top Y en comparación con todos los demás ADCs Sigamos En cuanto a tops Karma tops Se estaba jugando Otro igual Que sinceramente Encima le acaban de nerfear El daño de la Q Así que No Lo ponemos en la D Carthus Tor No sé su jugar Kasadin Smith Katarina Mid Kale Vale Es un campeón Sinceramente Vamos a ponerlo en la B Y a mí me parece mucho mejor Que estos dos Incluso yo lo pondría en la A Kale es un campeón Que tiene mucho rango Así que es verdad Que Nerling sufre muchísimo Y es un poco mierdas Hasta que no consigue El tema de las alas Y eso No tiene tanto rango No tiene casi daño Tal Luego es una puta máquina A matar Pero tienes que saber Usarla muy bien Por eso mismo No la subo a la S Evidentemente En la S Estos campeones Están más rotos que Kale Pero a mí sinceramente Kale top Me parece muy buen champa Así que ahí la dejo Kale es jungla tal Kenen Otro personaje Sinceramente Que me parece Que está bastante rotillo Pero bueno Lo ponemos en la B Es un campeón Que tiene mucho rango Tiene un stun en A En un área Una ulti No más bien en área Que hace mucho daño y tal Pero le faltan cosas A este campeón Vale Bueno campeona O campeona Campeona Creo que es chica No Kenen Si no me equivoco Bueno igual Total Yo lo pondría en la B Yo diría que incluso Entre Jace y Kenen Más o menos estaría ahí No sé No es que me convenzca mucho Kenen en el meta actual Así que la pongo en la B Sigo más con los demás campeones Kha'Zix es jungla Kindred top No es Kindred jungla Vale Porque si no No renta el tema de marcas Kled Kled es un campeón De la puta hostia El Abast Me salta ahora Amo no me joda Joder Bueno total Me salta el puta Abast Kled es la puta hostia Kled es increíble Es increíble Vale El A S Lo pongo porque es que está rotísimo La gente no sabe usarlo No sé usarlo Pero yo incluso lo pondría Aquí más o menos Incluso un poco A lo mejor mejor que Akari Incluso Me parece un campeón de la hostia Ahora mismo creo que está en la B O por ahí Está muy bajo Ha caído muy bajo Pero a mi me parece De los mejores top Y lo va a seguir siendo Vale Por eso lo mantengo En la S 100% Kogmao no 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 Leona top Ya lo jugué en su momento Está divertida Pero no Lucian top Estaba de moda y tal No está del todo mal Si quieres pokear Y tocar las pelotas Es de los mejores En top Como tirador Pero no No deja de ser Lucian y tal Y es mejor en ¿Qué pasa? Que el Lucian ahora mismo Ha sido buffado Así que hasta lo Me atrevería a ponerlo En la B Junto con Kenny Y con Jace Como tiradores No por así decirlo Pero bueno Dejámoslo ahí Por los cambios que le han hecho Si no lo bajaría la C Malphite Malphite sinceramente Está ahora Es un cambio Súper fácil de usar Está bastante roto en top Que te maten Es complicado Y en una teamfight Puedes llegar a carrilar Con una buena ulti Es un equipo Que depende también De tu equipo ¿Vale? Porque tú te puedes meter Eres full tank Que no te hace una mierda Tienes una ulti de la hostia Pero si tu equipo No te acompaña a mí Te quedas un poco vendido Pero En uno contra uno Es muy bueno Contra banquers Es muy bueno Aguanta mucho Contra AD Es muy bueno Y como veis Este es AD Este es AD Este es AD Este es AD 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 AP AD AD Casi todos los mejores tops De ahora mismo Junto con Atrox Suelen ser AD Y ya sabéis que la armadura De Malphite Por el tema pasiva Aumenta y esas mierdas Digamos que es bastante bueno Y es un campeón muy fácil de usar Yo os aconsejo Si habéis empezado en top Garen o Malphite Típicos campeones Súper fácil de usar Y que están muy bien Así que lo mantenemos Más o menos Incluso por aquí Lo pondría yo Sinceramente Vamos a seguir Y vamos por aquí Más o menos Maokai Otro campeón Que está en la puta de ese Porque es increíble Este champ Es increíble Es la puta hostia Me gusta más que Malphite Sinceramente Smash Axel Lo pondría por aquí Yo creo Da igual Maokai es la puta hostia Vale Muchísimo CC Mucho aguanta Una ulti Que no está nada mal Tienes que hacerlo a tirar Pero no está nada mal Porque llega a tener un CC Muy pocos segundos Está todo el rato tirando TQ WQ W W W Q W W W Q Es un puto canteo Vale Es muy complicado Escapar de Maokai Por así decirlo Y ayuda mucho al equipo Así que ahí lo dejo Y en línea está bastante bien Sigamos Malza Smith Maestro G top Para jugar Maestro G Juego a lo jungla En top no está mal Pero sinceramente Morde top No está mal Vale Pero no está la S Está en la A Ahora mismo Morde Ha perdido bastante Y contra los de top Si que es verdad Que a ver si sabes Jugar a morde Puto amo Ahora Manute seguro Que se está quedando Y mi puta madre Si ve el vídeo Pero sinceramente No creo que esté Yo creo que incluso Atrox Le veo bastante más fuerte En top que a morde En el meta actual Al menos Sigamos mirando Nasus Vale Nasus sinceramente Es el puto campeón Del farm Vale A ver Nasus es que Su cosa es farmear En el meta actual Evidentemente La gente no te intenta Dejar farmear No intenta joderte Pero aún farmeando En torre Al final terminas Teniendo muchas cargas Destruyes cosas Además no poderías El pollo bendito Pero en cuanto a jugabilidad Es un campeón Que lo único que se encarga Es de pusear líneas Luego ya en team fights Y eso Cuando ya tiene muchas cargas Puede hacer algo Pero es pusear Pusear y pusear Vale Así que sinceramente En el meta actual Está bastante rota En elos altos Yo incluso Lo pondría en la S Pero en un elo Así generalizado Yo lo pondría Más o menos En la A Estaría más o menos Por aquí Quizá por aquí Más o menos Pero vamos Yo creo que Para meterlo en la S Ahora mismo No Del todo Vale Eso sí En elos bajos 100% Nocturne top No No, no, no Olaf Olaf es que es jungla En top sinceramente Yo lo pondría en la C Es al igual que Nocturne Si lo queréis jugar top Se puede jugar top Pero sinceramente Nocturne es mejor mid Ahora encima Le ha nerfeado Así que le pondría aquí incluso Y Olaf sí que le podría Llegar a poner el A B Porque no es mal campeón Pero es más jungla Sinceramente Lugorn Es muy muy tanque Aguenta mucho Estaría yo creo Que entre la A Y la S Vale Yo lo pondría más o menos Por aquí Vale Quizá un poco por aquí Pero no entra dentro La S Pero sí que es de los tanques Más tanques del juego Es de los tanques Que más aguantan Del puto juego Vale Luego tiene mucho CC Una buena ulti En una teamfight Te puede dar la victoria Panteón top Sinceramente Prefiero panteón mid O incluso en jungla En top No me convence el todo Pero no Por eso no deja de estar roto Así que lo Mantendremos en la A Pero no como De uno de los mejores Dentro de la A Vale Es un campeón Que en el uno contra uno Es muy bueno En early game Es la hostia Le pasa como Renekton Pero luego se desinfla bastante Vale Y en top Se desinfla más aún Así que yo lo dejaría ahí No sé como lo veis vosotros Pero yo lo prefiero Mil veces Sobre todo por el tema De la ulti Luego a ver Y vamos por aquí Nautilus ahora mismo Encima le disminuyeron La W Así que en top Es que ya ni se juega Por lo que lo pondríamos ahí Poppy vale Poppy es un campeón Que sinceramente Aguanta bastante Tiene CC Joder mucho El tema de Los saltos del enemigo Porque por el tema W Dame el circulito Se que crea Corre más Tal No sé que la ulti Puede salvar vidas O puede joder Teamfights Pero aún así No la veo tan tan potente Yo sinceramente La pondría más o menos En la A Como una de las Casi mejores A Pero no le metería Dentro del rango ese No sé como lo veréis vosotros Queen es una de los Tiradores top Que más joden Es más Yo le pondría incluso Antes que Que jace Pero le mantendría La B Sinceramente Queen He visto Queen Que si te fedeas Con Queen Es porque el equipo Enemigo es malo O el top es malo Y tal Sinceramente No me convence Del todo Este campeón Para la línea top A ver si tu equipo Tiene muchos tanques Entonces te puedes pillar Queen top O dependiendo del equipo rival Pero Queen Si que depende demasiado De que De como esté estructurado Tu equipo Y como esté estructurado El suyo O contra que top Te toque Si que depende 100% Porque hay campeones Que más o menos Se puede defender Queen Tienes que tener Muy en cuenta De que top te ha tocado Sinceramente Yo lo pondría En la B Incluso en la A Pero como de los últimos Pero si queréis Un tirador bueno En top Desde luego Como Queen Y Bain No hay casi ninguno Sigamos más o menos No Ramu Es jungla Rexai Jungla Renekton Vale Renekton Sinceramente Tiene uno de los mejores Early's en top Yo no lo metería A la S Pero si que lo metería Más o menos Por aquí Entre uno de los mejores As No la metería No lo metería A la S Pero está muy roto Renekton El early game Suyo es increíble Y al nivel 3 Te puto destroza Incluso al nivel 2 Te destroza En línea Pero bueno Darío es igual Pero bueno Es de los top Más fuertes en early Así que le mantenemos Por aquí Lo único es que luego Se desinfla demasiado Por eso mismo No le voy a subir De la S Ni de coña Pero bueno Esto es para gustos Colores Vale Rengar Rengar top Sinceramente Es mucho mejor Jungla Rengar top Estaría al nivel Draft Más o menos En B Yo no lo veo Tampoco tan Pero si que es verdad Que hay más hierbas Y tal Quieras que no Se nota Pero me Riven Un personaje Sinceramente Que me gustaría Subir a la S Porque es un campeón Con muchas mecánicas Tienes que saber Jugar muy bien Os comento Riven Yo lo pondría en la S Es más Si lo voy a mantener En la S Lo único que Riven Es que tienes que saber Usarla de puta madre Y para empezar Tienes que aprender A usar las cancelaciones Con la Tiamat Y las cancelaciones De animaciones De las habilidades Y demás Si no Se te va la mierda Es un campeón Que o lo sabéis usar Muy muy bien O ni lo uses Yo al menos En el meta actual No os estoy diciendo Que Riven Es una mierda No, está bien Pero en comparación Con todos los demás top O eres el puto amo Con Riven O no haces nada Luego No sé como lo voy a pedir Vosotros Pero yo incluso Ni lo veo en la S Si que lo veo en la A Como uno de los mejores A por aquí y tal Pero en la S No lo veo Sinceramente Aún así Si lo sabéis usar Si queréis ser OTP Riven Es un campeón De la hostia Para ser OTP Mucha mecánica Está bastante bien Pero te sale usar Como el puto amo Si no Sigamos Y vamos por aquí Más o menos Rumble Rumble A ver Ahora mismo No está mal Pero es un AP top Si quieres Si no tienes AP en el equipo Rumble top es la hostia Porque es un AP Que no está nada mal Aguanta Quita lo suyo Farmea bien Pero se mantiene la B Sinceramente Yo lo mantenía la B Está mejor que estos No os digo que no Pero para meterle la A A lo mejor estaría Por aquí en todo caso Si le meto la A Sería meterlo por aquí Más o menos Más que nada Porque es un top AP Y no se suele ver Un top AP Que rente Y el Rumble Es de los únicos Top AP Que suele rentar Así que bueno Pero en meta actual No está muy roto Que digamos Saco top Bueno Son las risas Pero vamos a meterla aquí Por ejemplo O aquí Pero vamos Saco top No renta A no ser que seas El min saco ese Que es el gordito ese Que es el puto amo en top Si no no renta Así que ya Yo lo dejaría por aquí Pero bueno Vamos a dejarla ahí Sin get Aquí tengo un problema Con single Sinceramente Single es un campeón Que a mí es que no me gusta Me aburre Jugar con él No sé No me gusta Pero en parte Luego es divertido Y puede llegar a carrilear Yo he echado ranked Con single En mi equipo Que me han carrileado Las partidas Pero No lo veo Un campeón en el meta actual Muy fuerte Muy contundente Lo pondría en la A Más o menos por aquí Yo diría Pero El tema del proxy farm Ya no es lo que era Antes estaba mucho más raro To single Por eso Pero bueno Lo mantendremos por ahí Sion top Sion top está bastante bien Sinceramente No lo pongo en la S Pero sí que lo llegaría A poner en la A Y como uno de los mejores A Porque Yo creo que es muy buen top Luego tiene Hay trucos Con el tema de la R Para destruir torres Y tal Pero bueno Quitando eso Es un campeón Un poquito completillo Aunque sí que verá Que el CC le jode mucho Luego el tema Cuando revive en una teamfight Parece que no Pero se nota Si lo usas bien Pero como os dije El tema del CC Lo jode bastísimo Así que bueno Yo lo llegaría a poner Por aquí más o menos El A Yo no lo bajaría mucho Yo lo dejaría El A más o menos Sigamos Sibi Skarnel Swain top Sindra Tank ends Tío Es mejor Que gun plan Diría yo Incluso Yo lo llegaría a poner En la B Pero como uno De los peores Evidentemente Luego Taliyah Talon Tarik Timo Timo A ver A mi Timo top Me encanta Es la hostia Te lo pasas pipa Yo incluso Lo llegaría a poner En la A Pero vamos a ponerlo En la A Y en la baja Timo lo que pasa Es que le puede hacer Contar a muchos campeones A melee Como Darius Ganen Pero que pasa Que llega un momento De la partida En el que No se saca Tanto provecho Así que es verdad Que puedes minar La zona Puedes Puedes hacer Que no te hagan Ken Porque con tantas Setas Si las pones bien Puedes joder Al equipo enemigo Puedes hacer mucho daño Sin incluso estar ahí Por las setas Que se vayan comiendo Puedes hacer incluso Split push Con Timo Pues pusa muy bien Pero para hacer split push Yo prefiero un Trindamer Por ejemplo Otros campeones Timo Bueno Vamos a subir un poco más Sinceramente Porque es que Pensándolo así fríamente Yo lo pondría más o menos Por aquí Incluso mejor que Riven Pero bueno Vas a dejarlo aquí Tenemos un campeón Que no está nada mal No se estoy diciendo Yo soy un enamorado De Timo Me encanta Pero en el meta actual Timo top Meh Vale Si que es verdad Que jode mucho Al principio Con el tema del pokeo Y eso Pero no deja de ser Un campeón Chiquitín Que no aguanta una mierda Es muy mecánico En cuanto a la hora De la usa Las setas Donde ponerlas Y cuando puse Y cuando no Pero por lo demás Papusa Prefiero un Asus Incluso para A ver No Tran del top Sinceramente No me gusta No me parece Un campeón de la hostia Bueno Lo pondría dentro de la B Pero por ahí se queda Más o menos Tampoco lo subirá mucho más Trinda Vale Trinda Trinda Que asco Hijo de puta Yo lo pondría en la S Mucha gente ahora me va a decir No Trinda Ahora está a la mierda Trinda Sigue estando roto Vale Es un campeón muy fácil Es muy difícil A parte de él Encima ralentiza Te baja la armadura Tiene basicazos de la hostia Una ulti que la hace inmortal Durante un rato En el que Cuyo rato Te puede reventar el puto orto Vale Se cura luego Encima tiene mucho sustain No gasta ni energía Ni mana Gasta ira Pero la ira Puedes incluso utilizar la Q Sin tener nada de ira Te cura menos Si pero Con esto os quiero decir Que no depende de una segunda barra Como mana o energía Para tirar sus habilidades Es uno de los mejores Split Pusher Y yo sinceramente Lo pondría como uno de El A S Como uno de los mejores S Pero bueno Vamos a dejarlo más o menos por aquí A Kali Vamos a retrocederlo un poquito Por aquí Yo lo digo más que nada Por el buffo que recibe a Kali Que se va a notar un huevo Y mucha gente lo va a usar Y se van a aprovechar del buffo Pero bueno Sigamos Udirtom No Urgot Tengo un problema Con Urgot Urgot sinceramente Yo creo que está bastante más roto De lo que la gente se cree Yo no lo voy a meter a la S Porque sé que si lo meto en la S Mucha gente va a decir Eh Pero estaría entre la S y la A Vale Vamos a dejarlo en la A Como uno de los mejores Yo creo que Urgot está bastante bien Lo único que ha desescalado un poco La gente lo ha dejado usar Antes estaba la S más Incluso ya desescalado un huevo No sé si ahora estaba la B o por ahí Pero a mí me parece un campeón de la hostia Sinceramente Así que le vamos a mantenerlo en la A Como uno de los mejores A Dentro de lo que cabe Junto con Orn Y Renekton Y Atrox Pero ahí se queda Vale Es un tirador A la par tirador Y futanque La verdad es que jode mucho Jode muchísimo Y yo opino que es muy buen champ Pero bueno Para gustos colores Y en cuanto a más tops A ver Vladimir top No me gusta Es mi En top Podría estar por aquí Más o menos Es muy No os digo que sea mal top Vamos a dejarlo en la A Puede llegar a carrilear Pero esto es si necesitas un AP En el equipo Si no no Si quieres un AP top A lo mejor Rumble es mejor A lo mejor incluso Vlady puede llegar a ser mejor En teamfight Porque si que es verdad Que Vlady puede carrilear partidas A lo mejor incluso Lo podríamos poner por aquí Pero dejémoslo más o menos En la A En la A En la A No entra ni de coña En top Hablamos de top Bully A Recio Nerf Es la AQ Y A va a desescalar mucho Va a desescalar mucho Pero sinceramente Yo creo que va a estar Va a seguir estando bastante roto Yo lo mantendría en la A Como uno de los peores S Pero en la A Así que es buen top Sigue siendo muy buen top Incluso lo pondría por aquí Mejor que Yaoi Quizás que Yaoi es un campeón Que es que nadie usa Y nadie comprende Es super Es la hostia Wukong sinceramente Yo lo pondría en la S No en la S más Quizás Pero si que la S Estaría entre uno de los mejores Top que hay En el meta actual Lo siento mucho Pero es así Le han hecho nerfeos Le han intentado joder Pero sigue estando roto Lo único que la gente Yo que sé Ha dejado de jugarlo más No se que Pero sigue estando muy roto Vale Los Wukong que son buenos Créeme Que son Este campeón es el pollo Metito Para atacar Para escapar Para joder Para stinfight Para hacer engage Para gankar Incluso Sigue estando muy roto En jungla también Sigue estando roto Bajo mi opinión Warwick top no Chaya no No Shinzo top es Shinzo jungla En top nos mete a pena Yasuo Incluso me gusta más de ADC En plan en bot O en mid En top no me gusta mucho Pero aún así Suele ser un top Vamos a meterlo por aquí Pero vamos Tampoco me parece a mí Un top de la hostia Yorick es un split pusher De lo mejor es split pusher Pero desde luego Si tengo que elegir Prefiero un Asus O un Trinda Pero sí que es verdad Que Yorick Si lo sabes jugar bien Puedes llegar a carrilear partidas Por lo que lo llegaría a poner Incluso por aquí Más o menos Entre Chogaz y Kale Más o menos Por aquí lo pondría No es mal top Vale Para nada Pero Ahí Está ahí Luego ya estos que quedan Zilean Zoe Zira Silas Tal Y bueno Kiyana top sinceramente Por aquí Y Silas Es un campeón Que es mucho mejor mid Muchísimo mejor mid Incluso mejor jungla Que top Yo opino Pero No está del todo mal Lo llegaría a ponerle la A Porque como campeón En sí está muy roto Lo único que en top No se le saca tanto partido Pero está roto Le puede llegar Cuando te pille un Silas Estás jodido Así que incluso Hombre Evidentemente es mejor Que Vladimir En línea vale Y mejor que Zinged Yo creo Pero bueno Zinged es que es más top Vladimir es que es más mid Pero bueno Estamos hablando de tops Así que Ahí lo dejo Y yo creo que ya Más o menos Más o menos Dejaría así la lista Yo que os aconsejo jugar Darius Fiora Garen Camille Y luego si quieres Algo de rango Ah Vayne ¿Dónde coño está Vayne? Me la ha saltado O es que no aparece en la lista A ver No sé No sé por qué me la ha saltado Es un personaje Del que quería hablar De los tiradores Que hay en el juego Yo creo que es De los mejores tiradores Para top Y mejor que Lucian Mejor que Queen Incluso ¿Por qué? Porque en el meta actual Darius está muy roto Garen está muy roto Camille está muy roto Ignar está muy roto Fiora está muy roto Irelia Y todos esos campeones Maokai Kled Todos esos campeones Son tanques Y tú eres un tirador Y Vayne es el counter De los tanques Porque reduce la armadura Y demás Y por el tema W Y eso Luego se le pilla Al rey arruinado Y revienta A los tanques ¿Vale? Eso sí Tienes que tener mucha cabeza Y saber jugar muy bien Con Vayne La pondría como Uno de los mejores top No entra dentro De la S Pero sí como tirador De los mejores tiradores En top Es que Fíjate Me ha acordado No sé por qué coño La ha saltado Sin querer Bueno Ahí la dejaría Pero bueno Esto es más o menos La visión que tengo yo Sobre los top Y os he ido hablando De cada uno Evidentemente Esta es mi visión A lo mejor Nautilus top Es el puto amo Y yo lo he puesto Como uno de los peores Evidentemente Nautilus no es top Pero Y encima le ha nerfeo A la W Que es lo que le hacía Más tanques Así que En top yo creo que No Ni se va a ver Pero bueno Yo qué sé A lo mejor Ahora me decís Guau pues yo lo pondría Por aquí y tal Evidentemente Esto es opinión personal Evidentemente A lo mejor Un main ramble Me puede decir Pues el S Puede sacar mucho más partido Y yo puedo incluso Meterlo en la S Porque a ti se te da Muy bien jugarlo Y puedes llegar A hacer counter A muchas personas Y joder mucho Con Riven Es lo que pasa Más de uno Seguro que a Riven La pondría la S Porque se usa Muy bien Y revienta Casi cualquiera Pero generalizando Yo veo a los campeones Más o menos En el meta actual Así Pero bueno Para gustos colores Así que nada Chicos Ha sido todo un placer Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Ha sido todo un placer Y siento Si me ha quedado Un poco largo el vídeo Pero bueno Intentaba ir hablando De un campeón De uno en uno Y es un poco complicado También Hacerlo todo desde cero Y por nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente